Ya vimos easter eggs, ya vimos teorías, que más falta, si, secretos, e intensamente si que tiene, creo que me puedo dar el lujo en decir, que esta película de Pixar con más secretos que hasta ahora he visto, pero dejémonos ya de estar hablando de eso y veamos a cada uno de ellos. Mientras Riley está en la sala jugando como cualquier niño, nosotros podemos ver ahí, que hay un libro de cocina, y tiene a un personaje como portada, el cual es Colette, una chef de Ratatouille. Mientras las emociones están viendo algo de terror, en donde sale una mansión, aquí atrás de la rata, que actúa como un zombie y muere, atrás aparece un oso que es el mismo que aparece en Brave, o mejor dicho, valiente, y si, es Eleanor. Cuando Riley va a su primer día de clases, tras mudarse, aquí se puede ver a una personaje, que no lo negarás, está inspirada en Colette, Jeff que aparece en Ratatouille, y se rumora que puede ser su hija. Siempre en la escuela, aquí se puede ver a un niño con una camisa muy peculiar, digo esto, ya que en ella se puede ver a una silueta de Rex, el dinosaurio que aparece en Toy Story. Cuando Riley está hablando por una videollamada, con su mejor amiga, aquí se puede ver diferentes cosas, pero lo que nos interesa, es la de Doug Pitt, la cual es el nombre del director de la película, este nombre es Big Doctor. Como sabrán, Bing Bong, tiene una bolsa muy profunda, donde llevas muchos pensamientos, pues cuando saca todo para darle la bolsa a alegría, este saca una gota, y esta es la misma que aparece en Wall-E, con una pequeña planta. Cuando Riley se una a su nuevo equipo de hockey, aquí se puede ver atrás, que hay un cartel con unas letras, la cual dice, Tri-Country, un lugar ficticio que proviene de Toy Story. Alegría, Bing Bong y tristeza, tienen que agarrar un tren para llegar con las demás emociones, pero aquí hay una parte en donde se muestra una foto de un dragón, pues resulta que este amigo, se llama Figment, y es la mascota del pabellón de la imaginación, en el parque de Disney World. La entrada del estudio en la mente de Riley, es llamada Dream Production, pues esta, por si no lo sabían, tiene el diseño idéntico a los estudios Paramount, básicamente otra empresa de estas obras. Hay un momento en que alegría, Bing Bong y tristeza, entran al estudio, que hay en la mente de Riley, pues aquí, se muestra unos posters, y uno de ellos, hace una parodia al poster de otra película llamada, Vertigo. Al entrar nuestros amigos a la producción de sueños, aquí hay muchas cosas que parecen gomas, uno de ellos, está vestido como Robin Hood, película anteriormente hecha por Disney. Además de lo anterior, en la misma escena, también te puedes dar cuenta, que hay dos de estos personajes, que tienen el vestuario de Zod, rival de Buzz Lightyear en Toy Story. Como ya habrán sabido, aquí en la mente de Riley, se ven algunos pensamientos de Ellie y Carl Fredrickson, que son de su vida básicamente. El globo aterráqueo de Andy, aparece en diferentes ocasiones en la película, pero el único lugar, donde aparece en una mente, es en la de la maestra. Sabían que al terminar la película, acá aparecen algunas pequeñas escenas, pues una de ellas, aparece un grafiti con el nombre, Ralph, recordándonos a Ralph el demoledor. Regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos, hasta la próxima.